Faltan dos minutos. 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 Para un total de tres minutos. Para un total de tres mil trescientos noventa y tres. Este fue el total definitivo de los presupuestos que teníamos para ejecución. de ese presupuesto definitivo de ingresos, tuvimos un comportamiento por trimestre, en el primer trimestre 723 millones, en el segundo trimestre 546 millones, en el tercer trimestre 834 millones y en el cuarto trimestre 1.654 millones. Lo que pasa es que aquí se incluye el recurso total de lo que estaba en superávit libre y superávit específico. Digamos, aquí en el último trimestre uno hace la inclusión de ese recurso, ¿verdad?, para que ya quede como quien dice el saco completo de todo el tema financiero. Para un total entonces de 3.758 millones, 149.671.59. De los 3.393 millones que proyectamos nos iban a ingresar, nos ingresaron 3.758. Aquí les voy a mostrar en el último trimestre la inclusión de ese recurso que les estoy mencionando, que es la totalidad del superávit libre del periodo 2020 y el superávit específico del periodo 2020. Es que casi no se ve aquí, tal vez Juan José o Natalia nos ayude aumentando un poquito el tamaño. Ahí, gracias. Ahora sí. Listo, ahora sí lo ven mejor. Este, y voy a descifrarles cuánto fueron los ingresos. Hace ingreso Bernal Maroto al ser las 5 y 8 minutos. Igualmente Francini, picón. Adelante, Natalia. Sí. Entonces, vamos a verlo en detalle. El tema de los ingresos. De los 342 millones que se habían presupuestado para ingresar en bienes inmuebles, ingresaron 430 millones, 495. Luego de los 10 mil colones en impuestos a bienes inmuebles de la ley 7509, ingresaron 5.203. Aquí, en bienes inmuebles ingresaron 87 millones más. En bienes inmuebles de la ley, estas pequeñitas de 7509, quedaron por ingresar 4.726. Toda esta información también está, digamos, en resumen y en letras y explicado en el tema del informe anual de ejecución presupuestaria. Luego acá tenemos lo de la explotación de ríos, de canteras y de recursos naturales y minerales. Oíme a mi explotación de ríos. Natalia, me regalás un momentito, por favor. Y su ingreso José Alfredo Jiménez, colocamos en propiedad a José Alfredo. Adelante. Para la explotación de recursos minerales, se habían incluido 20 millones 739, ingresaron 18 millones 210, quedaron por ingresar 2 millones 529 mil. En impuesto al cemento, se habían presupuestado 122 millones 400 mil, ingresaron 151.262 en todo el año, ingresaron de más 28 millones 862 mil. De los impuestos específicos sobre la construcción, se proyectaron 26 millones, ingresaron 39 millones 944, hubo un ingreso de más de 13 millones 944. De la parte de impuestos de servicios de espectáculos públicos, no se había incluido nada por el tema de que hasta el año pasado teníamos suspendido todo el tema de espectáculos públicos, los karaoke, los bailes, todo esto, bueno, esto se activó este año, sin embargo el ingreso fue muy poquito, por eso no se proyectó ingreso, pero hubo un ingreso al final de 24 mil colones y de 20 mil colones. En patentes municipales se proyectaron 160 millones, ingresaron 165.023, quedó por ingresar 5 millones 23 mil. No, ingresó de más, Natalia. Dije de menos. Sí, quedó por ingresar. Sí, sí, ingresaron de más, perdón. Ingresó de más. Después en la parte de licencias de licores, estaban por ingresar 33 millones, ingresaron 37 millones 647, para un positivo de 4 millones 647. Luego, en timbres municipales se proyectaron 32 millones, ingresaron 23 millones, si recuerdan en el ordinario 2022, nos mandaron a ajustar precisamente esa proyección que hicimos, nos dijeron que teníamos que bajar para este año 7 millones 700 mil colones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enviamos el presupuesto, probablemente ellos vieron que el ingreso real del periodo en curso, que era mientras estaban estudiando el presupuesto, vieron que no estábamos cumpliendo con la meta. Entonces, nos dicen, bueno, seguramente para el 2022 va a ir un ingreso parecido, ¿verdad?, a este que estamos teniendo en el 2021. Entonces, se habían proyectado 32, ingresaron 23, dejaron de ingresar 8 millones 861, luego en timbres de parques nacionales, 2 millones 28 mil, ingresaron 3 millones 653 mil, luego proyectamos en alquiler de mercado, 2 millones 843, ingresaron 920 mil, bueno, es que ya en mercado solamente nos queda, ya no es mercado, es un local de alquiler, nada más. Realmente, Bagaces hace mucho tiempo lo que llamábamos, o solíamos llamar como mercado municipal, que eran todos los tramitos y los puestos estos de alquiler, de locales, ya eso se han convertido en oficinas y ha ido desapareciendo. Este, servicios de cementerio, que contempla estas dos partes, servicios de cementerio y servicio de cementerio, venta de nichos, todo va en un mismo saco, pero aquí lo hacemos dividido para un mejor entendimiento, digamos, de lo que corresponde cada cosa. 9 millones 560 mil, y en servicio de, en venta de nichos, 11 millones 326, habíamos proyectado, ingresaron 11 millones 348 mil, e ingresaron 11 millones 444 mil, de más, es que no me sirve el mouse, no puedo sumar, bueno, un millón 907 mil, sí, dos millones. Luego, en recolección de basura, habíamos previsto que iba a ingresar 214 millones 750 mil, ingresaron 259 millones 711, para un de más de 44 millones 961, 45 casi, en aseo de vías, proyectamos que iban a ingresar 65 millones 807, y ingresaron 70 millones, ingresaron de más 4 millones 332 mil, en mantenimiento de parques, proyectamos 27 millones 757, y nos ingresaron 35 millones 269, para un total de 7 millones 511. Luego, la proyección de la catarata, estaba en 131 millones 830 mil, y por dicha ha ido creciendito, creciendito, y la gente está soltándose un poquito más, y estamos con un ingreso final, de 178 millones 393, para un total de más de 46 millones 563. Derechos de estacionamiento y terminales, habíamos proyectado 6 millones, esos 178 millones son del periodo 2021, el ingreso. Pero estuvo abierta a los 12 meses, yo creo que no, ¿verdad? Ay, verás que… Sí, yo creo que el año pasado, ya estuvo abierto con normalidad, lo que pasa es que estaba todavía el tema de… creo… Yo creo que no. De la foro. Sí, es que cuando estuvo cerrado, fue en el 2020, en el 2020 fue que cerramos completamente. Ah, no, no, sí, sí, pero yo creo que estaba como un 20% al mismo, de año. Ah, bueno, pero no cerrado del todo. Sí, sí, ajá. Este, luego derechos de estacionamiento y terminal, 6 millones 833 mil, ingresaron 5 millones 365 mil, luego derechos de cementerio, proyectamos 2 millones, ingresaron 4 millones 925 mil, intereses sobre cuentas corrientes, proyectamos 5 millones, ingresaron 4 millones 206 mil, multas por atraso en pagos de impuestos, un millón y medio, ingresaron 3 millones 956 mil, que ahí es donde van las multas de las construcciones, y estas cuestiones, que es. Exactamente. Luego tenemos el tema de los intereses, proyectamos un ingreso por intereses moratorios de servicios, y por 25 millones, ingresaron 44 millones 006. ¿Cuánto es el tema del programa de gestión de cobro, verdad? Correcto. ¿Cuánto fue? 44 millones. Correcto. Luego, este, en ingresos varios no especificados, que yo quiero pedir un informe. Ahí nos ingresaron 10 millones 49 mil 405.95, ahí están los 10 millones de lo de las juntas de educación, la evolución. Ah, ok. Luego está lo del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, se proyectaron los 3 millones 41 mil, que fueron los que efectivamente ingresaron, completos. Luego lo del IFAM, correspondiente a licores nacionales y extranjeros, se proyectaron 5 millones 279, ingresaron 7 millones 394. Recordarles que esto, ya las transferencias de otras entidades, es información que ellos nos suministran y que nosotros incluimos en los presupuestos. Entonces, a nosotros nos dice, el Comité de la Persona Joven, para el año tal, les van a entrar 5 millones, entonces eso es lo que uno presupuesta. Y es lo que ellos deberían de depositar. En el caso de la persona joven, lo cumplieron, lo depositaron completo. Y en el caso del IFAM, con la proyección de licores nacionales y extranjeros, ellos nos mandaron a decir que eran 5 millones 279 y al final fue un poco más, 7 millones 394. Tenemos aquí los recursos de la Ley 81.14, la proyección era 1.453 millones 653 mil, 481.86, ingresaron los 1.453 millones 653 mil, 482, esos 0.14, un poquito de más. Luego está lo del tema de, de la, los impuestos de salida, la Ley 91.56, se proyectaron los 37 millones 333.353, ingresaron los 37 millones 333.353. Estos eran los que yo preguntaba. No eran 35, subió un poquito. Habían subido un poquito, ellos hicieron un ajuste, habían mandado un nuevo documento, ajustando a un millón y resto para… Ah, ok. Ah, porque ahí están los acumulados de años anteriores que no se ejecutaron. Lo de los rótulos, o sea, es que recuerden que esto es solamente, que esto es solamente la parte de la, del ingreso del periodo, digamos. Solo 2021. Y ya les voy a explicar algo más. Ok. Y luego acá, en este detalle, de superávit libre y superávit específico, en este específico, es donde van todos esos saquitos de periodos anteriores, que no se habían ejecutado, incluidos esos 17 millones, que vos estás preguntando, José, o incluidos los saldos que habían quedado, de Ley 81.14, proyectos que no se habían ejecutado. Entonces, esto uno lo incluye, porque tiene que ser compensatorio con los extraordinarios, que uno mete en el periodo, para que calce, si no, no nos alcanzaría. Entonces, por ejemplo, lo que les decía ahora al inicio, el presupuesto extraordinario 1, uy, es que, ¿ves? Está esto. El presupuesto extraordinario 1, llevaba 100 millones, 128 millones, del superávit libre, y 369 millones de superávit específico. Aquí va lo de las letras, probablemente lo de proyectos de Ley 81.14, lo que, ¿verdad? En el presupuesto 2, se incluyeron 34 millones de superávit libre, y 43 millones de superávit específico. En ese saco, que es esta inclusión, que está aquí, es donde está eso. Cuando nosotros liquidamos todo esto, y decimos, bueno, de la ley 91.56, en el periodo entraron los 37 millones, más esos 17 millones, pero no los ejecuté, tengo que guardar el saco con los 55 millones. Si de eso ejecuté 20 millones, tengo que guardar los 35 millones, ¿verdad? Ahí van quedando los saldos, con respecto a la ejecución. Este sería el detalle total, de lo correspondiente a los ingresos del periodo. Como les digo, fue un total, al final, de 3.758.149.671.59. Y luego, nos venimos a la parte de los egresos, en donde definimos que, igual, a cómo se distribuyen los ingresos, en la parte de los egresos va igual, el ordinario del 2021, por los 2.703 millones, el extraordinario 1, por los 548 millones, el extraordinario 2, con los 77 millones, el 0-1, por los 62 millones, y el 0-2, por los 1.746 millones. Eso ya es el tema, de las modificaciones, que realizamos en el año, por necesidades administrativas, o por necesidad, del agente operativo, de los servicios, ellos van definiendo, que requieren pasar, de materiales, para la compra, la adquisición de algún servicio, y que no tienen suficiente el recurso. Todo este ejercicio, que se hace, cada vez que hacemos las modificaciones. Entonces, se debe hacer la inclusión, para ajustar, los aumentos y disminuciones, a nivel general, del presupuesto. Y nos va a dar, el total definitivo, del periodo, que va a ser igual, al de los ingresos, el definitivo, por 3.393, y acá tenemos, el egreso, de, de, el primer trimestre, que fueron 295 millones, 713 mil, el segundo trimestre, 397 millones, 238 mil, el tercer trimestre, 472 millones, 262 mil, y el cuarto trimestre, 1.603 millones, recordarles, que, en el cuarto trimestre, se incluye, por un tema de normativa, todo lo que corresponde, a compromisos presupuestarios, que quedaron sin ejecución, pero pendientes, de ejecución, ¿verdad? ¿me entienden? Entonces, todas las órdenes de compra, que quedaron activas, sin que se terminaran, los proyectos, quedan como que, si hubieran ejecutado, por eso, en el cuarto trimestre, usualmente, se dispara, el gasto, a la vista, ¿verdad? Entonces, decimos que, fueron 1.603 millones, el ejercicio que hacemos, en junio, es, definir, si esos 1.603 millones, los gastamos completos, sería maravilloso, y fabuloso, de llegar a decir, no tener que hacerle, ningún ajuste a la liquidación, pero entonces, cuando ocurre esto, de que, no se gastan, todos los compromisos, los presupuestarios, que no se ejecutan, entonces, ya no va a ser, probablemente, un egreso, por los 1.603 millones, sino que van a ser, por decir algo, 1.500, soltamos 103 millones, que en el final, no se ejecutaron, y es lo que hay que volver, a presupuestar, en un extraordinario siguiente, después de junio, de cada periodo, para volver a activar, esas órdenes de compra, ahora que estás, con esta parte de egresos, por ejemplo, en esa explicación, que nos estás dando, el tema de las letras, de los distritos, como quedó, con orden de compra, está ahí, como un compromiso, de los distritos, no quedó en orden de compra, eso hay que volverlo, presupuestar, en un extraordinario, uno, eso quedó, el saldo completo, no se hizo ningún, ningún, no se hizo nada, trámite de eso, entonces, otra cosa, veo, a veces es aplaudible, el tema de bajar gastos, veo que se logró bajar gastos, pero también es preocupante, de qué forma se bajaron esos gastos, entonces, me gustaría, que hoy nos explicara, cuáles fueron aquellos gastos, que se bajaron, se redujeron, para nosotros conocerlos, y estar tranquilos, de que no fue, por ejemplo, mira, francamente, es que podría ser un tema, el gasto administrativo, corriente, va, o sea, va, los empleados, todos trabajamos, los empleados, nos pagan los salarios, los empleados tenemos que continuar, aquí, la disminución del gasto, la luz se paga igual, y con los subonazos que lleva, el agua se paga igual, el combustible, cada día más caro, esa parte, o sea, eso no es un tema de control nuestro, y es un tema de que hay que ejecutar. Sí, hay costos fijos y costos variables. Exactamente, el tema es, que la disminución del gasto, estaría bueno en función de que, pero nosotros, la disminución del gasto, no significa, en teoría, no ejecución, de proyectos, o no ejecución, de, porque al final de cuentas, los gastos corrientes normales, van, y están ahí, o sea, eso no hay, no ha habido un, un trámite de, de, de decir, no, no vamos a gastar, o, o no se va, no, o sea, todo, todo para mí continúa igual, digamos, no hay, sí, es que, no, eso, eso continuó igual, digamos, eso no ha habido variación, perdón, pues, para mí, no, pero Natalia, sí sería bueno saber, exactamente, dónde se disminuyó el gasto, porque no había dinero para proyectos, todavía partidas específicas, es decir, a mí me gustaría saber realmente dónde, sí quitamos las dedicaciones exclusivas del año pasado, que eran 30 millones por año, pero, ya eso fue el año pasado, no fue este año, eso fue un impacto del año pasado, exacto, entonces, no sé cuáles proyectos, porque no teníamos dinero para proyectos, no, y me refiero a que, a que, es que, ¿cómo te explico?, ¿cómo les explico?, están indicando que hubo una disminución del gasto, ¿a dónde lo están evidenciando?, o sea, ¿es el gasto normal?, pienso que no ha habido una… Pero los gastos son normales, no, es que el gasto también estaba en 3 mil millones, y gastamos 2 mil 700 millones, eso es lo que dejamos de ejecutar, las letras no se hicieron, esos proyectos, a esos proyectos me refiero, ¿ah? No, pero es que, eso se estaría viendo reflejado en el egreso. Sí, este es el egreso, eso es lo que ella me está consultando, que por qué, que por qué de 3 mil 393, solo ejecutamos 2 mil 768. ¿Sabe qué otra cosa?, si es disminución del gasto, la gente que se pensionó, algunos no se nombraron otra vez, hay que ver eso, porque sí tiene que ver con remuneraciones, yo creo, habría que ir al más fino, para ver realmente dónde está la disminución del gasto, porque hay cosas de gente que no se nombró, este… Pensionados. Sí. No, en salarios no hubo ninguna variación, doña Eva, es exactamente lo mismo. Se pensionó este señor, pero fue ahora al final, ¿cómo se llama? Se fue en diciembre y hubo que pagarle su liquidación, sí, pero sí sería bueno ver a dónde está eso. No, es que esa otra parte que no se ejecutó, esos 624 millones, está en todo lo que no se hizo, o sea, la sumatoria de todos los proyectos que se incluyeron y no se hicieron al final. Sí, un momentito, vean, la diferencia entre gasto presupuestado y gasto realmente ejecutado son 624 millones de colones. O sea, cuando se prepara el presupuesto, ingresos y gastos queda exactamente neteado en cero. Si no se hizo algún presupuesto, pues ya está contemplado, perdón, algún proyecto ya está contemplado, lo que pasa es que no se ejecutó, correcto, pero eso sumará no sé cuántos millones, pero también tuvo que haber algún tipo de disminución de gasto, porque yo estoy mirando solo gasto, no estoy mirando solo ingreso, me explico, pero podemos dejarlo para luego, no vamos a ahondar, fue solo una pregunta que hice, ahora que lo revise en la casa. Adelante, doña Marjorie. Gracias. 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 Es un proyecto que ustedes ya habían incluido en un presupuesto y no quedaron órdenes de compra de eso. No, ok. Si está en orden de compra, es un compromiso presupuestario que está para ejecutarse ahora, en febrero, en marzo. Si no está en orden de compra, hay que incluirlo en un presupuesto. Compañeros, una moción de orden que hable solo uno, porfa. No, está bien, pero es que se hace un ruido que no entiendo. No, ya quemamos lo que tenía el almacenado. No, ya quemamos lo que tenía el almacenado. No, ya quemamos lo que tenía. Sí, igual en Montenegro, igual en Montenegro. el saldo, porque eso es un saldo de una partida específica, entonces tienen que volver a solicitarle a la administración que se incluya eso y tienen que hacer otra vez un concurso y todo al respecto, pero tienen que incluir un presupuesto extraordinario, uno, para que se pueda comprar y siempre se podría presupuestar, igual abriría un concurso. Tienen que presentarse un presupuesto extraordinario en estos meses, entonces hay que hacer la gestión, en estos días las asociaciones tienen que enviarle aquí un correo solicitándole a la administración que incluyan ese saldo que quedó a favor de la asociación, para que lo incluyan a ese presupuesto extraordinario y de esa manera incluir los materiales que sean derivados a lo mismo que se había presupuestado, eso nos dijeron y eso, bueno esa diferencia que como lo explicó Natalia yo sí la comprendo, porque igual pasan asociaciones de desarrollo que igual tenemos que presentar una liquidación presupuestaria, uno puede decir entraron cuatro millones pero apenas se gastaron tres millones y resto, el gasto con lo que quedó en banco o en caja suman la totalidad de lo que se presupuestó, eso es lo que ella se puede ver ahí, que esos 624 millones fueron un saldo que quedó ahí que no se ejecutó y que está pendiente de que se incluya, eso es diciendo la Procuraduría, se gastó tanto, quedó tanto, esa es la liquidación que se presenta, eso es lo que está evidenciándose ahí. Ok, la distribución de esos 624, de esos 624 que quedaron sin ejecución está en el programa 1, 91 millones, en el programa 2, 120 millones, que es la de servicios, en el programa 3 que son proyectos de unidad técnica y proyectos municipales, digamos, 373 millones 497 que es el máximo y los saldos de lo que quedó sin ejecutar de partidas específicas fueron 39 millones 438, esa es la distribución de los 600 y pico de millones que estaba preguntando Giselle, de los 624 millones. Sí, con mucho gusto. Ok, entonces este es el resumen, digamos, de la información, todas estas hojitas de Excel, jalan la información proyecto por proyecto, trimestre por trimestre, una por una, ahí lo vas viendo, hace bebidas, recolección de basura, cementerios, parques, mercados, educativos y culturales, servicios, todos y cada uno de los proyectos también. Fueron 36 proyectos de la unidad técnica de gestión vial, fueron 14 o 15 proyectos de partidas específicas, el tema de la administración con todo lo que contempla y el tema de los servicios con todos los servicios que contempla. Voy a pasar ahora a la demostración de la morosidad que… ¿Y ahora cómo hago para agrandar esto, chicos? ¿Nelius? Ya, ya, está al revés. Hola. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En tu imagen inferior izquierda? ¿En tu imagen inferior izquierda? ¿En la tuya? ¿No? ¿Istierda? ¿Ya que estoy a la izquierda? Ah, a la derecha. Ay, soy una chapa, mismas, por favor. ¿Estamos mal? Ok, acá tenemos el dato de la morosidad del periodo distribuido en sus partes, en bienes inmuebles, tenemos una morosidad de 632 millones 943 mil, en patentes de 89 millones 212 mil, servicios de recolección de basura 463 millones 401 mil, servicios de aseo de vía 97 millones 415 mil, servicio de parques 48 millones 559 mil, licencia de licores 10 millones 903 mil, mantenimiento y limpieza de cementerio 28 millones 995 mil, multa de construcciones 827 mil, timbre de parques 206 mil, impuestos sobre lotes 10 mil 528, para un total de 1.372 millones 475 mil colones. Señora. Igual, igual le está pasando con las patentes municipales. Hay un tema que hay que ver qué trámite se puede hacer con esa gente que cierra los negocios y no reporta el cierre en las municipalidades, eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces queda ahí generando una morosidad y nosotros no podemos quitarlo de oficio, me explico. Nos comentaba, compañeros, la señora auditora, que esa morosidad tiene representación directa sobre el grado de... Es que se puede estar en la representación directa en la asignación de patinas específicas para la planta de varas. O sea, al mantener una elevada morosidad, y nosotros siguen en otros gramos menos patinas específicas. Entonces eso que dice Natalia es muy importante porque después de la gente que nunca, ya sabemos que nunca va a parar porque ni siquiera tiene su local, no es el debido proceso de cierre, sino que está perjudicando a nosotros como cantón a la hora de recibir la ayuda de que estemos en la casa. Sí, en ese sentido, bueno, desde que entré acá y he visto un poco el operar de la municipalidad, sí siento que a veces hay muy poco acompañamiento por parte de cuando las personas vienen a hacer los trámites, creo que de acá que se proyecta a ofrecer servicios como patentes, debiera haber un poquito más de información, estar enviándole ya sea por WhatsApp, ya sea estar notificándole por correo electrónico, a los patentados, etcétera, sobre la información referente, qué pasa si cierras tu negocio, qué pasa si ya se acerca la presentación del informe anual, de la totalidad de lo que ingresa. Esa parte de educación a una entidad que ofrece servicios, creo que ha faltado, porque eso es un acercamiento directo para que las personas tengan la información desde lo local, desde la entidad, como hace el Banco Costa Rica, el Banco Costa Rica qué hace, le está notificando a través del correo electrónico qué pasa cada tres meses, los cambios, qué va a hacer, toda esa parte educativa, creo que es necesario, se debería de trabajar, implementar alguna estrategia para evitar situaciones como lo de las patentes, que cierren un negocio y las personas no sepan qué hacer. Entonces eso es muy importante, ojalá se retomara en algún momento, se estableciera alguna estrategia por parte de la administración, porque sí siento que es algo muy importante en favor tanto de la municipalidad como para quienes nos proyectamos al ofrecerles los servicios. Entonces creo que es muy importante eso. Sí, tenés toda la razón. De hecho es una morosidad demasiado alta, es un 57% está la morosidad. Hay que meter mano y trabajar en eso porque sí es demasiado perjudicial para la institución. No sé si tienen alguna otra duda respecto a esto, para pasar al último punto que es ya el tema de los resultados. Este es lanun de los resultados que no se han conseguido. Esto es lo que debía de hacer. Gracias. 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 431.80 distribuidos en superávit específico por 721 millones 528 mil 868 y haciendo la distribución del superávit específico nos va a arrojar el superávit libre para el periodo 2021 por 268 millones 397 mil 563.59. El superávit específico se compone de las siguientes partes, 416 colones con 24 céntimos para el Fondo de Desarrollo Municipal, eso es un tema que se hace ya automático en unas matrices de información en donde se incluye y ahí nos genera el dato, Junta Administrativa del Registro Nacional, eso es lo… ¿Cómo son conferencias de ley? Correcto. ¿Hay una y nada que se… Correcto, 1.338.000, Instituto de Fomento de Asesoría Municipal, 156 colones, la Junta de Educación, 43.198.000, el Organismo de Normalización Técnica, 446.262, el Fondo de Programas Deportivos sobre Espectáculos Públicos, 12.000 colones, Comité Cantonal de Deportes, 8.270.306, CONABDIS, 5.400.000, Unión de Gobiernos Locales, 1.924.000, derechos de estacionamiento y terminales, eso es el fondo, 2.805.000, aporte al CONAGEBIO, 114.000, aporte al Fondo de Parque Nacional de 722.000, estrategias de protección del medio ambiente de 1.980.000. Hola. Yo quiero, para todos los compañeros del consejo, que tenemos ahí donde quiera la conferencia a esos fondos. Ajá. Para, por lo menos, a lo que yo lo entiendo, ¿verdad? Sí. Son fondos de conferencia obligatorios hacia esas cuentas, pero que son cuentas de discusión por la misma municipalidad. Correcto. Ok. Esta cuenta debería de estar limpia, si nosotros queremos estaría limpia. Recordemos, ok, recordemos que nosotros tenemos la limitante, esto es lo que correspondió a lo que ingresó de más en el periodo que yo no podía pagar porque no lo tenía presupuestado ese gasto. Ya me explico. Entonces, eso es lo que queda de fondos pendientes de pago para ellos por lo que ingresó de más de los 3.390. Sí. Por ejemplo, el Comité de Deportes, nosotros por ley tenemos que darle el 3% según el código. Y Natalia hizo un presupuesto tal vez basado en 100 millones, como tuvimos 105 millones, esa diferencia hay que mandarla. ¿Hay que mandarla para que ellos los desempeñen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuál hay que mandar? ¿El cementerio, el aseo de vías? ¿Y el aseo de vías para que sea registrado en esas cuentas? Lo de los servicios ya son fondos municipales, digamos, de uso en cada uno de los servicios, para el fondo del parque, el fondo de cementerio, el fondo de aseo de vías, el fondo de recolección de basura, que ahí los tenemos también. Sí. Por ejemplo, por... José. Para terminar ella, yo todo esto lo tengo muy clarito. Lo que me parece es que todo eso, o sea, que lo quede claro es que esos fondos son ejecutables. Sí. Sí, claro, esos son para incluir en presupuestos extraordinarios. ¿Hay que gastarlo? Por supuesto. Sí, pero quedó ahí porque todavía no teníamos la liquidación para saber cuánto faltaba. Sí, al comité de deportes le van a llegar ocho millones más de lo que tenía presupuestado que iba a recibir. Sí, pero es que, es que depende, digamos, porque, por ejemplo, este saldo que hay de la ley de 81-14 es lo que quedó sin ejecutar del periodo más lo que quedó sin ejecutar de periodos anteriores. Es que esto es como un barrido de fondos arrastrados y de fondos del periodo. Con la diferencia que eso no tiene compromiso presupuestario. Ah, no, esto es para meter en presupuesto… De cero. De cero. Ese monto está de cero. Correcto. Lo ideal es que los presupuestos queden ejecutados en su totalidad, ¿verdad? Ese sería el idóneo, tanto en ingresos como en egresos. Por eso requerimos… Sea lo que realmente ingrese y lo que uno proyecte lo más cercano posible, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que, digamos, para la Contraloría no está bien ni tener déficit, ni tener superávit, mucho menos déficit. Lo que ellos… El ideal es que paguemos todo y que ejecutemos todo. Si tenemos otro proyecto que lo meta todo esto, si el Mood puede estar aquí o… O sea, si queremos de verdad, de necesitar todas las pacientes, tenemos que crecer en todas las áreas, crecer en la región, no en la región. Pero, ¿por qué el estado de cliente tiene que ir? No, porque si le metemos 400 concursos al otro, lo colocamos, y entonces, pasamos de aquí a… a… aquí… en el Mood. Y… ¿Por qué no hay sabor? Sacamos un Mood de aquí y lo bajamos para acá. Por eso es que yo lo que quiero que tiene algo muy bien pensado… Y después, ¿no? que la… y que la… y que la… ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Específicamente los proyectos. Específicamente los proyectos. Pero el tema de SICOP y todo eso hay que analizarlo. Ajá. Sí, pero yo siento que vamos caminando muy lento con el ICE y me preocupa que se pasa el verano, viene otro gran retraso. Y después dicen no pudimos ejecutar porque el ICE atrasó o por lo que sea. Bueno, continuemos porque la señora alcaldesa debe ahorita retirarse por otro compromiso adquirido. Adelante, Natalia. Bueno, como les decía, ahí están todas esas partes que es distribuciones que hay que hacer, digo, ya la distribución está hecha, que son transferencias que hay que pagar de ley a las diferentes entidades, como les mencionaba. Igualmente se generan entonces también los saldos de los fondos, perdón, tanto para aseo de vías como para recolección de basura. Cementería, cementerio, parques, el fondo del mercado, el saldo de las partidas específicas, los famosos 48 millones de fortuna, los 55 millones de la ley 9156. Los 96 millones quedaron de la catarata y luego esto es un saldo que había quedado con una diferencia con contabilidad en el 2020 por 1.763. Lo del fondo de la niñez y la adolescencia 6.615 y lo del fondo de patrimonio histórico 18.918. Ahí pueden ver en cada una de las líneas toda la distribución que corresponde al superávit específico del periodo 2021. Este sería, compañeros, el resultado de la ejecución presupuestaria del periodo anterior. Bueno, es positivo que haya quedado en positivo, eso está muy bien. No sé si tienen… ¿Qué tipo de actividad del primer extraordinario? Bueno, yo siempre me activo con el primer extraordinario a partir de marzo, digamos, porque en febrero todavía está el 15, está uno con todo esto, estamos carrereando para enviarlo hoja a la mañana, esa es mi idea. Y después tengo que montar una modificación presupuestaria. Yo siempre activo presupuesto extraordinario a partir de marzo, digamos, porque febrero para mí es bastante cargado y de mucho trámite de todas estas cuestiones. Entonces, a partir de marzo ustedes ya pueden ir pensando, no sé, en ideas, proyectos. Se retira, perdón, se retira la señora alcaldesa a hacer las seis de la tarde, a atender otro compromiso. Hasta luego. Hasta luego. Sí, sería muy importante manejar esos tiempos, Natalia, porque para nosotros sí es necesario que retomemos varios temas que quedaron pendientes, como los micrófonos, los rótulos cantonales, las letras de los distritos. Los micrófonos quedaron en compromisos presupuestarios, si no me equivoco. Ah, ok. Eso sí está para ejecutar ya. Entonces. Ah, no, creo que eso está, es que ahorita no lo preciso, pero creo que se habían quedado en compromisos presupuestarios ya para ejecutar en el momento que manden la factura, digamos, o que se haga. No estoy segura en él, ¿usted sabía qué había pasado con eso? Lo de los micrófonos. Ah, ok. ¿Podrías preguntar mañana? Sí, mejor preguntemos. Sí, porque es que con esto estamos críticos, no nos escuchamos. Tienen como un eco. Sí, entonces, compañeros, si no hay nada más, hacemos el acuerdo, si están… No, 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 no. Recordemos que esto va para la Contraloría. Ah, no, no, ese fue el superávit. El superávit libre del periodo 2020, que se ejecutó en parte en el 2021 y ahora el nuevo superávit libre ya no son 164, sino que son 268, que son estos que están aquí, que estamos ahorita analizando. No, 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 eso es lo comprometido. El total del superávit son estos 989, ese es el resultado de los ingresos menos los gastos, 989. A esos 989, les tengo que disminuir esos 721 millones, que corresponde a todo esto que viene aquí para específico. Eso me genera el resultado del superávit libre en este caso, 268 millones, 397. Ese es el nuevo saldo de un superávit libre para ejecución en un próximo proyecto presupuestario. La claridad es el libre, es el libre, es el compromiso. Sí, eso es libre. ¿Y la administración podría definir proyectos como el gestor de proyectos, valga la redundancia? Claro, es para definir proyectos, es para reforzar lo que se requiera, ajá, también. ¿Hay el nuevo presupuestario? Ok. Correcto. Está bien. Bueno, entonces, si no hay más por el momento, vamos a hacer el acuerdo. Se analizó y discutió la liquidación presupuestaria 2021 y el informe de evaluación anual periodo 2021 para conocimiento. Superávit 989 millones 926 mil 431.80. Superávit específico 721 millones 528 mil 868.21. Y superávit libre 268 millones 397 mil 563.59. Analizados los datos, según el detalle del anexo 1, el Consejo Municipal de Bagases acuerda aprobar la liquidación presupuestaria 2021, quedando de la siguiente manera. Uno, aprueba el superávit libre por la suma de 268 millones 397 mil 563.59. Aprueba el superávit específico por el monto de 721 millones 528 mil 868.21. Lo anterior de conformidad a lo detallado en el anexo 1 de la liquidación presupuestaria 2021, el cual se desglosó en la exposición que realizó Natalia Jiménez Ruiz en la sesión del Consejo. Si desean comentar algo adicional, si no sometemos a dispensa de comisión, cinco votos a favor, sometemos a votación, cinco votos a favor, aprobación. Se termina la sesión al ser las seis y cuatro minutos. Muchas gracias, compañeros. Gracias.